Hola chicos, feliz martes, espero que estén súper bien el día de hoy, ¿sale vale? Hoy vamos a repasar las horas, ¿sale? Pero vamos a hacerlo de manera speaking, ¿ok? No vamos a hacer ejercicio en cuaderno, recuerden que hoy no nos toca clase en el horario Entonces es un ejercicio solamente de repasar, ¿sale vale? Ya anteriormente habíamos repasado cómo decir la hora, ¿sale? Entonces quiero que nos vayamos a la page 14, a la página 14 de nuestro libro Donde tenemos un diálogo, ¿sale? Voy a volver a leer ese diálogo contigo Y quiero que tú lo leas en voz alta en casita para que practiques la pronunciación Y me vuelvas a decir las horas de los relojes que tenemos en la parte de abajo Pero todo va a ser hablando, ¿sale vale? Entonces, tenemos Hola Olga, salgan por favor ¿Qué tiempo es? Es 8 o'clock Ok Ok mam Olga, vay a la escuela, por favor ¿Qué tiempo es? It's 8.30 Ok mam Bye Bye Olga ¿Sale vale? Muy bien Entonces, vamos a leer ese diálogo dos, tres veces para practicar la pronunciación y que nos salga bien Y en la parte de abajo tengo mis relojes ¿Sale? Y quiero que tú me digas Bueno, le digas a mami o a alguien en casita que te esté apoyando La hora en inglés Tus papitos, mamitas, abuelitos Les voy a mandar, les voy a poner aquí en el archivo En la actividad, un archivo adjunto Con el diálogo y las horas ¿Sale vale? De los relojes ¿Ok? Entonces, recuerda Lees el diálogo ¿Ok? Dos, tres veces Para practicar tu pronunciación al momento de leerlo Y le vas a decir Hablando ¿Sale? Qué hora es en cada uno de estos relojes Y yo les voy a juntar aquí en el archivo Así, number one El reloj number one ¿Qué hora es? El number two Para que puedan checarlo Y que su mami, abuelita, papito Quien les esté apoyando Pueda decirles Híjole No Así no se dice esa hora Corrígelo ¿Sale? Bien sale ¿Sale vale? Muy bien chicos Eso sería todo por el día de hoy Les mando Un besotototototototote Un abrazote And I will see you Tomorrow Bye